Música Grosso Tractores junto a la firma STR Soluciones Tecnológicas Rurales abrieron una sucursal en Fran Santa Fe. En el evento entrevistamos a Leandro Pérez, gerente de postventas de Grosso Tractores que se encontraba junto al ingeniero agrónomo Tomás Liceda de New Holland y sintetizan la oferta de servicios que proponen. Estamos aquí en Fran, la verdad que muy contentos de poder oficializar este punto de venta de la mano de New Holland y de la familia Grosso, junto con los hermanos Marconetti, haciendo una sociedad muy importante, haciéndonos fuertes en la zona y bueno, de festejos porque ya oficialmente Frank y su zona de influencia tiene un concesionario oficial New Holland. ¿Qué servicios van a ofrecer desde aquí? Todos los servicios de un concesionario profesional, repuestos, servicios, técnicos capacitados, asistencia con taller móvil y técnicos especializados para cada tipo de producto. Convejamos que si algo caracterizó desde el primer momento a Grosso Tractores fue la tensión post-venta que hoy está a tu cargo. ¿Cómo trabajan al respecto? Bueno, nosotros siempre nos consideramos piedra fundamental en lo que es la recompra. Consideramos que una buena post-venta, una buena tensión, luego de concretada la venta, va a fortalecer la posibilidad del cliente de que nos vuelva a elegir. Y en eso Grosso Tractores fue pionero siempre. Y bueno, trabajamos de una manera muy profesional. Tenemos técnicos, una gran cantidad de técnicos capacitados en todo el portafolio de productos, lo podemos atender, diagnosticar. Trabajamos de una manera muy proactiva con el cliente. Interaccionamos permanentemente para saber el estado de las unidades. Hacemos inspecciones, presupuestos y bueno, siempre trabajando de modo preventivo. Nuestra misión es que la máquina parada no exista, que en el tiempo y en el momento que el productor necesite utilizar el producto, el producto esté en óptimas condiciones. Convengamos que en caso de suceder el inconveniente, Grosso Tractores tiene un equipo para responder al instante, ¿no? Así es, así es. Tenemos técnicos especializados en todo el portafolio de productos, picadoras de forraje, tractores, cosechadoras, pulverización. Tenemos también, hemos incorporado la tecnología de agricultura de precisión como algo más de la post-venta. Y estamos con técnicos especializados en eso también, que es algo, una novedad. Hoy los tractores que usted ve acá están ya conectados con telemetría, lo podemos hacer en monitoreo remoto y asistirlos online ante cualquier avería. O sea, para todo eso se necesita gente capacitada, dotación, herramientas, vehículos y todo eso lo puede encontrar en Grosso Tractores. La verdad que para nosotros es un día importante hoy, 24 de noviembre, estamos acompañando a la familia Grosso, inaugurando la sucursal de Frank. Bueno, ellos ya tienen presencia en Rafael y también en San Francisco. Y la realidad que para nosotros es importante continuar ampliando la cobertura. Por eso significa también estar más cerca de los clientes, que es lo que más nos interesa. ¿Cómo anda New Hola? Y la verdad que bien, o sea, a pesar de las circunstancias del año, que siempre Argentina a veces presenta desafíos, fue un buen año para la industria de la maquinaria agrícola. Obviamente nos hubiese gustado tener más producto, porque la demanda está firme y la demanda todavía está insatisfecha. Pero bueno, dentro de la medida de las posibilidades, fue un buen año para nosotros, fue un buen año para los concesionarios. Estuvimos trabajando, a veces cuando uno tiene más tiempo, ¿no? Y puede dedicarse a enfocar, a trabajar en la estrategia. Sabemos que nuestro objetivo es tener más presencia en la Argentina, tener una red más amplia. Estamos ya inaugurando también otro tipo de concesionarios. Hace poco tuvimos un evento muy importante en Victoria, Entre Ríos, inaugurando la primera concesionaria que nosotros llamamos Smart Dealer, que es un concepto nuevo. Y la idea es que todos los concesionarios, a más tardar en el 2024, tengan por lo menos su casa central con este concepto. Así que trabajamos mucho con los concesionarios, con los clientes, mirando un poquito más el largo plazo, ¿no? Salir un poquito de la diaria. Así que creo que fue un buen año. Nosotros dentro de New Holland tenemos algunos, o algunos lemas que nos repetimos constantemente, ¿no? Que es New Holland en todo momento y lo primero es el campo. New Holland es una marca cercana, nos gusta estar cerca de los clientes. Nosotros tenemos siempre dos clientes, ¿no? El concesionario, que es un cliente estratégico, y el usuario final de la maquinaria, un productor, un contratista. Estando cerca podemos saber qué opinan ellos de las máquinas, qué opinan del servicio, del postventa, de los repuestos, del marketing y de la estrategia de la marca, ¿no? Así que sí, queremos estar cerca. La semana pasada estuvimos con toda la red de concesionarios en Brasil, tres días en la ciudad de Curitiba, y después estuvimos trabajando también en el equipo interno de New Holland, ya de cara al 2023, que va a ser un año desafiante. ¿Esos desafíos justamente pasan también por la conectividad de los equipos? Sí, la realidad es que hoy las maquinarias tienen una tecnología encima, ¿no? Y el desafío es hacerlo simple, ¿no? Porque también nosotros queremos, con el cliente en el centro, sacarle el máximo provecho a la tecnología. Hoy todas las máquinas están conectadas entre sí, y conectadas con las oficinas, con los teléfonos, conectadas con nuestra central en Córdoba. Y la idea de esto es ayudar al productor a que pueda sacarle el máximo provecho a sus hectáreas, produciendo cada vez de manera más eficiente, de manera más sustentable, cuidando los recursos, tratando de hacer la menor inversión por hectárea, maximizando su resultado. Y para eso es que estamos trabajando junto con el concesionario, contándole todas las tecnologías que tenemos, acercándoselas, porque esto no es solamente los tractores, las cosechadoras, sembradoras, equipos de niforraje, nuestras cosechadoras de vidrio, olivo, pulverizadores, todo está conectado. Entonces el desafío nuestro es estar capacitados nosotros, capacitada la red, y que desde los concesionarios podamos dar la mejor atención a los clientes.